La arte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El calor que me daba El amor y la pasión Qué bonito pueblo tenemos esta noche Gracias Es la historia de un amor Como no hay otra igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Aquella vida tan oscura Sin tu amor no viviré Siempre fuiste la razón de no existir Adorarte con la vida y religión En tus besos yo encontraba El calor que me brindabas El amor y la pasión En tus besos yo encontraba